Ok, hoy estamos en Guajuapan de León, Oaxaca con Adrián Rodríguez Carreño, el dueño del Disco Bar 8 Segundos. Él es uno de los que están promoviendo el ambiente sonidero en esta zona y queremos conocerlo. Queremos saber qué onda con este bar y cuáles son los proyectos y todo lo que tienen a futuro sobre el ambiente sonidero. Hola, qué tal, mi nombre es Adrián Rodríguez, mejor conocido aquí en Guajuapan como Rigo. Y pues sí, hemos estado trabajando con sonidos muy buenos de México, nos han hecho el favor de traerlos Producciones Jaivas. Entonces, como hemos tenido como invitados así especiales a Jorge Frausto, Ulises Monroy, Estéreo Cali y por supuesto los sonidos Spermic, ¿no? Y queremos seguir trabajando con ellos, se ha abierto muy bien la comunidad aquí en Guajuapan al movimiento sonidero, ¿no? Más que todo eso. Y también pues el apoyo también a los locales que han contado mucho, ¿no? En sí, por ahí empezó esto, por los locales que la inquietud de traer movimientos sonideros más grandes, ¿no? Ahorita, ¿cuáles son los proyectos que tienen a futuro, este, el, ahora sí que el bar 8 Segundos? Pues seguir trabajando con ustedes, con los sonidos, con invitar más sonidos reconocidos de México. Que realmente aquí, pues sí, sí los conocen, pero no mucha gente. Y el cual a los pocos que han venido han sido muy bien reconocidos por la gente y muy a gusto de su parte. Ahorita, por ejemplo, veo que los sonidos locales, este, han recibido apoyo de tu parte. E igual, he visto que ellos mismos te apoyan y todo este rollo. Este, ahorita, ¿qué proyectos tienes a futuro? Así como, ¿qué eventos o qué es lo que ofrece el disco bar 8 Segundos? Nosotros tenemos varios agarrones locales. O sea, te digo, la verdad, la ventaja que nos ha servido que se han acercado muchos, muchos sonidos locales, los cuales nos han apoyado con, con los agarrones, ¿no? Digamos, los más grandes de la comunidad se han estado enfrentando aquí, han demostrado con equipo, con su iluminación, audio y todo, que este, realmente, ¿quién es quién, no? Es bastante, bastante bonita esta situación, ¿no? De parte mía. Y también, pues, de parte de ustedes que han venido desde México hasta acá, a, vamos a conocer su música y todo lo que, pues, su espectáculo de, de ustedes, ¿no? Más que todo. Fíjate que ya llevamos un año con este proyecto de los eventos sonideros, exactamente, estamos cumpliendo un año, hace unos cuantos días, y, este, y muy a gusto, fíjate, que es algo que no conocíamos aquí, este, mucho. Realmente se conocía muy poco. Y en lo particular te puedo decir que estoy muy contento, ¿no? Han venido desde clubes de baile, este, se ha abierto otra, digamos, otra rama para la gente que les gustaba mucho los sonideros, pero aquí no teníamos mucho auge, ¿no? Gracias a ustedes también de que, pues, han venido desde fuera, han venido a enseñar nueva música. Hemos salido de lo común, ¿no? Lo que ustedes nos traen directamente de México, ¿no? Lo fresquecito, ¿no? Lo que más les agrada a la gente. Y fíjate que yo, en mi parte, bien contento, ¿no? O sea, me ha gustado mucho el movimiento sonidero, muy contento. Me gusta mucho cómo lo bailan, lo disfruta la gente y se divierte muy sanamente. Así que muchas gracias a todos ustedes, que sin ustedes este movimiento no sería nada, ¿no? O sea, detrás de, están ustedes, ¿no? Entonces, les agradezco bastante y ya saben que 8 Segundos es su casa, de todo el ambiente sonidero, ¿no? Y queremos seguir apoyando este movimiento, ¿no? Les agradezco todo. Ok, estamos aquí en Guajuapan de León, Oaxaca, en el Disco Bar, 8 Segundos, ahora con Producciones, el Jaiba, Discos, La Rebelión, Oaxaca. ¿Te puedes presentar a la flota? Yo me llamo, este, Producciones, el Jaiba, Discos, La Rebelión, Guajuapan de León, Oaxaca. Ahora sí que estamos apoyando aquí al ambiente sonidero, en este Disco Bar, 8 Segundos. Ok, este, tenemos, este, entendido que tú eres uno de los que están apoyando el ambiente sonidero, tanto así que tú fuiste uno de los primeros que trajiste a Ulises Monroy, ahorita estás trayendo a Estereo Cali, nos has traído como sonido Spermic. ¿Qué tienes a futuro? Pues a futuro, mi plan es, este, crecer el ambiente sonidero, lo que es aquí en Guajuapan de León. Y ahorita viene, este, el 11º aniversario de, de, este, la organización Spermic. Ahora sí que va a venir, este, el Estereo, este, sonido Coronado, sonido Burgues, sonido Vannes, y por supuesto sonido Spermic, y, localmente, pues sonido, este, Sensación Latina. Yo, este, yo pensaba, este, ser, este, nada más, este, vendedor de discos, halcomanía, ¿no? Empecé como un sueño, ¿no? Que, pues ahora se hizo realidad, ¿no? Empecé como un sueño, que, este, pues que la verdad, este, fui cargador con el Sensación Latina, y me decía, ¿no? Pues cuando vas a hacer un baile, que no sé qué. Ya ves, ¿no? Las críticas. Y, este, y tuve, este, el apoyo de, este, el primer baile que tuve fue, este, a lo mejor, este, el apoyo de un sueño que se llama, este, el sueño Mister House, ¿no? Y, este, pues a través de eso, este, tuve, este, tuve, este, unos problemillas ahí, ¿no? Y, este, por, a lo mejor, por envidia, y no sé, ¿no? Y, este, y a través de, ahorita, de estos bailes, este, tengo el apoyo más que nada del dueño del bar 8 segundos, ¿no? Que me ha apoyado. Y, este. Ok. Bueno, y ahorita, ¿qué planes a futuro, aparte del aniversario de la organización Spermi, tú, que le ofreces a la gente sonidera de esta zona? Y, más que nada, para el siguiente año, porque tengo entendido que tienes proyectos, este, grandes sobre el ambiente sonidero. Y, ¿cuáles son los sonidos que piensas traer a futuro? Pues, otra, este, en futuro, es traer, este, a la inmensidad, ¿no? A Rumba Caliente, al Estero Rumba 97. Hasta, incluso, podemos traer, a lo mejor, este, a lo mejor, más adelante, este, un, este, Pedro Perea, ¿no? La Conga, podemos traer, este, varios grandes, ¿no? Como Al Pancho, podemos traer, este, esos sonidos grandes. Ok, bueno, pues, esto es, este, Producciones El Jaiba, disco La Reblión Oaxaca, parte de la organización Spermi, él es uno de los, de los personajes en esta zona que va, o, más bien, que representa a Esterio Cali, la Ángel Torres, y también a Sonido Spermico, o sea, que cualquier cosa, este, pues, ya saben, se pueden comunicar con él en esta zona, en Oaxaca, en Oaxaca. A toda la banda que quiera, aquí en Oaxaca, a sus alrededores, aquí está Producciones El Jaiba, disco La Reblión, con el apoyo que se merezcan, vamos para adelante. Ok, estos videos los pueden checar en YouTube, en www.organización Spermi. Gracias. Gracias. Gracias.